Muy buenas a todos, cazadores. Estamos aquí en Málaga con un invitado muy especial. Tenemos con nosotros a David Bonora, DJ y productor. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, David nos va a contar un poquito de cómo se mueve el tema de la electrónica en Málaga, qué está haciendo y vamos a empezar a traer Jungle Hunters un poco más fuera de Granada. Así que bueno David, cuéntanos cómo empezaste en este mundo y qué te llamó la atención para empezar. Pues empecé en este mundo gracias a que estaba mucho tiempo con la música, siempre todo lo que hacía o casi todo lo que hacía estaba acompañado por música y demás y llegó un día en el que descubrí un programita que casi todos hemos usado llamado Virtual DJ en el que empecé a probar a ver cómo suena esto, qué modifica esta otra parte y pasando el tiempo, pasando el tiempo en el programa hasta que pase al tractor que es un poco más profesional, que está bien utilizado entre bastante gente. Ya me compré una mesa y a raíz de ahí ya pues una cosa, la otra, la otra, terminé en discoteca y ya empecé a producir y dije ya es hora. ¿Y a qué edad pasó todo eso? ¿A qué edad empezaste? Pues empecé sobre los 12 años o así con el teclado, con el ordenador y el teclado y poco a poco, a cosa de los 14, 15 ya me compré la mesa y creo que fue a los 16 cuando tuve la primera fiesta en discoteca. Muy joven, una gran promesa. Y bueno, cuéntanos qué tipo de música produce y pincha, Lalo. Pues como producción estoy probando varios géneros, es decir, he sacado de momento un remix de una canción de Sainz que es más Electro House, es muy cañero, por decirlo así, en la parte del drop y luego estoy probando desde Deep hasta Trap, estoy probando eso, muchos géneros. Pero lo más probable es que la próxima canción que salga sea también Electro House. Luego a la hora de pinchar, ahora mismo este mundo es muy cambiante en el tema de los géneros musicales, es decir, yo empecé con el Progressive House, un poco tirando para el popo comercial, es decir, empecé con su Discos Mafia, empecé con las canciones de Guetta, fueron, yo creo, fueron un enlace. Guetta, es decir, por muy comercial que sea, fue para muchos el enlace entre el mundo de la música electrónica y el mundo de la música pop. Y ya eso, se empezó a desarrollar desde ahí la cultura esta y yo creo que empecé con ese estilo de música. Aunque ahora mismo lo que está reinando, por así decirlo, en las discotecas, en festivales y demás es el rollo Deep House y también desde la aparición de Jacky, Skrillex y Diplo, ha entrado con mucha fuerza el trap también, el tema de la música hip-hop mezclada con el estilo electrónico y se está adaptando bastante bien, la verdad, a todas las zonas del mundo. Pues, la verdad es que sí. Y otra cosa, tu música, la que haces ahora, ¿tiene alguna característica principal? ¿Un estilo David Bonora? Pues, es que no tengo de momento un sonido característico, es decir, estoy probando distintos sonidos en las producciones que estoy haciendo. La verdad, todas se caracterizan por tener, yo, vamos, a mi parecer, se caracterizan por tener mucha fuerza, mucho movimiento a la hora de desarrollarse el tema. El otro día estuvimos entrevistando a Josser, también entrevistamos a MPV y nos decían que cuando empiezas se tocan todos los palos, hay que tocar un poco de esto, de esto, de esto y que hay que formarse. ¿Tú has pasado por eso? Yo he pasado por eso, es decir, aunque trate de evitarlo actualmente, porque no soy muy seguidor del reggaetón y todo eso, como bien entenderás, al principio, hombre, todas las primeras fiestas siempre han sido tratando de evitarlo, poniendo lo mínimo, pero siempre se ha puesto algo de reggaetón, algo de... Actualmente, eso, ¿me salen menos fiestas? Pues seguramente, pero prefiero especializarme en mi tipo de música antes que tirar por otros estilos, más reggaetón, más... Y bueno, aparte de eso, vamos a pasar de la música que haces, de la música que escuchas. ¿Qué tipo de música te gusta más escuchar? ¿Qué te pones? Últimamente, como te he comentado, eso, mucho trap, mucho... El deep también, bueno, deep. Seguimos llamándolo mucho deep, pero es Future House, ya es un género totalmente distinto, la evolución que ha tenido es muy grande. Luego, para estar por casa, muchas veces escucho, me pongo indie. Es decir, soy muy seguidor de... clásico, tío. Esos Rolling, esos Beatles, esos... Esos grandes nombres. Ya, desde luego. ¿Y nos puedes decir nombres concretos de grupos en general que digan, mira, de cada género diría este, este, este... Claro. Para hacernos una idea. Pues mira, te puedo decir que, por ejemplo, soy muy seguidor de Kings of Leon. Sí. Soy, bueno, de los Rolling, como te he dicho, soy muy, muy seguidor. Soy, te puedo decir, también de Jack Yu en el tema de trap y todo eso. Me gusta mucho la producción. Es Nails también, aunque demasiada fuerza, demasiado un drop, demasiado extraño para él, pero también está muy bien. Luego he sido gran fan, muy, muy, muy fan de Swift House Mafia. Ahora estoy siguiendo al grupo por separado, por así decirlo. Es decir, sigo por una parte a Swelling Gross y por la otra a Steve Angelo, que son de los mejores que hay ahora mismo en la escena. Al ESO también está muy, muy fuerte. Sigo, sigo eso, sigo muchos grupos. También algo de rock un poquito más fuerte, más Theorio of Deadman y demás. Hay muchos grupos, tío. Te puedo decir, me puedo tirar, hola señora, nombrándote grupos. Y en el panorama nacional, nombres propios. Buf, ahora mismo están muy fuertes Les Castizos, que son de aquí de Málaga. Les Castizos. Los Wallen Brothers. En Granada, Los Castizos son toda una institución. Desde luego, sí, sí. Desde luego que lo son. My web para ellos. El hombre, su casa. Ya, luego eso. Aquí en Málaga, Les Castizos, Wallen. Hay muchos DJs también que a lo mejor son menos conocidos. Están metidos en otro tipo de fiestas, pero muy grandes también. Por ejemplo, Roger Fox, Javi Carrera, Adri Sánchez, que he tenido la suerte de pinchar con ellos. Adrián Fila, que lo veo muchísimo. Feber y González. Son DJs muy, muy fuertes de aquí de Málaga. Y la verdad que haría falta más fiestas de música electrónica aquí. Para que se pudiese dar a conocer todo el potencial que hay. No, sí, pues para eso estamos ya en el Hunter, a ver si le hago un poquito más de movimiento a esto. Llegamos a Málaga, pronto fiesta en Granada también y a ver cómo nos movemos. Y bueno, David, tú eres de aquí, malaqueño, de toda la vida, ¿no? Supongo. Cuéntanos por dónde te mueves, en qué ámbito, qué organizas. Pues, uf, uf, uf. Está complicada la cosa, la verdad. Porque el centro cada vez está bajando más el nivel de las fiestas. Mucho reggaetón, mucho Latin House. Mucho Electrolatino también. Esa corriente que se estuvo moviendo desde la época de Juan Magán. Mucho eso. Yo qué sé. Aquí ha bajado mucho. El nivel de las fiestas en el centro ha bajado muchísimo. Es decir, luego la informalidad de muchos promotores también a la hora de organizar. Esos que no quieren firmar contratos, pero que a la semana te dicen que está todo bien, todo muy seguro. Y a la semana antes de la fiesta, con toda la publicidad, cartelería, todo hecho, te dicen, mira que se cancela. ¿Por qué? Pues porque yo quiero. Es decir, no te dan más motivos. Directamente te lo cancelan y ya está. Y está eso. Está el tema. Yo, aparte de DJ, como aquí está el tema tan complicado para las fiestas de electrónica y todo eso, muchas veces he tenido que hacer de promotor. Y créeme, he hecho, he intentado hacer dos fiestas y he dicho no más de momento porque es que se sufre demasiado a la hora de trabajar con las discotecas aquí en el centro. Fongirola está un poco más profesionalizado en ese aspecto y Torremolinos, Marbella. Lo que pasa para, yo que soy de aquí de Málaga Capital, soy del centro, cuesta mucho mover a la gente hasta allí. Es decir, eso tiene que ser trabajar con el público de allí. También se podría intentar, pero de momento no lo hemos hecho. Y cuéntanos, ¿hay mucho público, dicen Torremolinos, Fongirola, hay mucho público o hay mucho público extranjero? ¿A dónde apuntaría la fiesta, la publicidad? ¿Dónde la moverías? Sobre todo el tema de Erasmus es lo que más está vendiendo este estilo de música últimamente. Es decir, la gente que viene del norte de Europa, que está adaptada a este estilo de música y demás, busca mucho ese estilo de música. Aunque también busquen la variedad, pero les gusta escuchar siempre el estilo de música que escuchan ellos normalmente. Luego, la nueva onda, por así decirlo, que hay de música desde la época de Guetta. Es decir, la gente de mi edad, la gente que tiene 17, 18 años a lo mejor, va moviéndose mucho por ese estilo. Es decir, empezaron con la época buena de la música electrónica actual, por así decirlo, empezaron un poquito más comercial y ahora lo van buscando. Ese público ya va empezando a tener la edad de entrar en las discotecas, por lo cual dentro de poco esperamos que se mueva mucho. Esperamos. Entonces, la apuesta está en el futuro, ¿no? La apuesta está en el futuro, sí. Después, el otro día me comentabas que ibas a organizar o estabas organizando una fiesta en un barco. En ello estamos. Así que cuéntanos un poco cómo va la cosa, cómo se organiza eso. Pues, la verdad, es la primera vez que trabajo con fiestas en barco, por lo cual no sé decirte todavía. Estamos empezando a preparar, estamos viendo cómo se puede planear por una parte o por otra. Yo la verdad que estoy con bastante ilusión por esta fiesta, porque es la primera que tengo en barco. Me han dicho que pueden ser dos horas y media o tres horas, según cómo esté el ambiente. Y yo creo que es una salida más a darle un poco de bombo a nuestra música. Más en concreto, yo creo que va a ser por Future Deep House, que es un estilo más tranquilo para una fiesta en barco. Y yo la verdad que tengo mucha confianza puesta en esa fiesta. Ya a ver cómo evoluciona la cosa, pero... No, de hecho, ya me contabas el otro día y veíamos las fotos del barco, se ve algo prometedor. Y, ¿para cuándo sería esa fiesta? Estamos tratando de cerrar fechas, pero yo creo que la primera semana de junio va a ser. Desde junio. Y otra cosa, una fiesta en barco, dices que son dos horas y media, tres horas aproximadamente. ¿Desde qué hora hasta qué hora se organiza algo así? Estamos estudiando cómo puede relacionar el público, pero yo creo que va a ser a partir de las 7, 8 de la tarde, que ya empieza a atardecer, ya no hace tanto calor. Y yo creo que la gente va a estar bastante dispuesta a ir a una fiesta esa hora. ¿Y una fiesta de esas cómo se organiza? ¿Es más barra? ¿Hay más cena? ¿Hay más...? ¿Qué rollo lleva? Pues, según, es decir, es que he visto fiestas de este estilo. Desde te ponemos copa o barra libre, a lo mejor, de tinto y cerveza a la primera hora. Sí, sí. Hasta, mira, tú me pagas el viaje en barco y te llevas lo que quieras. Vale. Es decir, te llevas tu comida y te llevas... Eso ya depende de la promotora que lo organice, depende mucho de eso. Pues muy bien, Serena, muy bien. Y una última pregunta para los que les haya interesado la fiesta del barco, que sean de Málaga, que no sean de Málaga y se vayan a acercar. ¿Cómo te puedes enterar de cuándo es la fiesta? ¿Si se hace? ¿Si no se hace? Pues, por el tema de redes sociales, por mi parte, va a tener mucha promoción seguro. Es decir, el que me siga en redes sociales, de lo cual ya vamos a comentar dentro de poco, puede enterarse de lo que va a pasar con la fiesta. Tanto esta de barco como las que surjan, vaya, a raíz de esta fecha. Pues, los que estéis interesados, ahora al final os hablaremos de las redes sociales de David, un poco de cómo se promociona y, de todas maneras, en la descripción del vídeo vais a tener todos los enlaces a su página, a su Twitter, a su Instagram, a lo que él nos deje. Así que, todo lo tendréis abajo. Pero, más tarde hablamos de ello. Entonces, yo no sé si quieres hablarnos un poquito más de Málaga, de la situación o vamos pasándola. Pues, sí, eso sí. Te puedo comentar, además de Málaga, te puedo comentar incluso a nivel nacional porque, la verdad, la situación en el tema de música electrónica se está desarrollando bien, lo que es a nivel nacional. Aquí en Málaga está un poco más parada la cosa. En la parte de Málaga Centro, en la que ella sí, se está desarrollando un poco más. Pero, a nivel nacional, parece ser que está empezando a tener el boom, por así decirlo, que necesitaba la música electrónica. También, gracias a muchos DJs y productores de aquí de España. Es decir, a nivel nacional, aparte de los que he nombrado aquí de Málaga, son muy grandes, o les castizo, ya están a nivel internacional casi, igual que Wallen. Luego tenemos grandes como Abel Ramos, Abel de Keefe, Paul Hart, Ruslan Slating, que están moviendo, bueno, están moviendo. Han tenido ya mucha de sus producciones, han salido ya a nivel internacional. Sí. Con discográficas como Spinning, como Dorn, que es un filial de Spinning. Han sacado en Sais, han sacado en muchas discográficas. Y la verdad es que está muy bien. Yo me alegro mucho porque esos productores, que hay muchísimos ahora mismo en España, están dando un nivel muy, muy, muy grande. Están dando una muy buena imagen. Es decir, tenemos a Dani Ávila, que es de aquí de Marbella, que es muy, muy buen productor, es muy, muy buen DJ, y a nivel internacional es conocido ya. Bueno, luego Alexander Song, yo creo que es de los que más me gusta el sonido que produce. JP Candela, que es ya leyenda, ha sacado remixes para Guetta, ha sacado remixes para Showtech, tiene muchísima producción ya publicada. Ahí ahora mismo hay mucho nivel. Aquí a nivel nacional hay muchísima calidad en los DJs que están saliendo y que llevan ya un tiempo establecido. Eso, también Spinning ahora parece ser estar dispuesta a sacar temas de DJ españoles, porque eso, el otro día me entregué Paul Hart y Ruslan Eslatin están a punto de sacar con el proyecto suyo, Gonática están a punto de sacar un tema también con Spinning. Yo la verdad me alegro mucho porque eso es señal de que aquí en España se está empezando a mover bien el tema de la música. Entonces, se ve que hay crecimiento, se ve que tiene futuro, que aunque la época del reggaetón está ahí, que la música electrónica también tiene un sitio, ¿no? También tiene un público. Sí, por supuesto. Yo creo que sí, ya también con visión internacional. Es decir, el que es DJ ahora mismo en España, gracias a cómo está la situación, se está un poco sacando camino, abriéndose el camino hacia un panorama internacional ya casi. Aunque también estamos siempre los DJs sufridores, que trabajamos en nuestras discotecas, nos hinchamos de currar para conseguir nuestras fiestas. Y bueno, y a eso. Trabajo, sí, pero luego la recompensa de tener a tu público delante y decir, toda esta gente se está moviendo gracias a la música. Claro. Esa sensación de estar en la cabina en frente de tantísima gente es impresionante. No, eso no lo tiene una grabación, no lo tiene otra cosa. Ahí estamos. Sí, los músicos dicen siempre que el directo es su parte favorita. Desde luego. Algunos grupos desde luego lo dicen y parece que lo demuestran. Y no nos cabe duda de que David también será uno de los que también. Algún día os traeremos algo de David en vídeo. Seguro, seguro. Algún directo os traemos que venga. Y bueno, vamos a ir haciendo una pausa para poner algún tema de David. David, ¿qué nos quieres poner? ¿Cómo lo presentas? Pues, para empezar, os voy a poner un tema que tengo ya terminado. Creo que, de momento, es el único que hay terminado completo y puesto en mi SoundCloud para que lo podáis escuchar. Que es un remix de Tonight, un tema que sacaron Anthony Max Vangeli con la discográfica Science. Sí. La discográfica de Steve Angelo y que, bueno, pues por el tema de internet y demás ha salido un concurso, participé en él y, aunque en teoría daban el ganador en enero, todavía seguimos esperando a que salga el ganador. Pero bueno. Sí, típica formalidad de esas cosas, ¿no? Claro, sí, pero bueno. Bueno, pues eso, el tema es Tonight, de Anthony Max Vangeli, un remix hecho por mi parte, muy... un Electro House, Ken Electro House. Pues nada, vamos a ponerlo, esperamos que lo disfrutéis y ahora mismo volvemos con David Bonora. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¿Qué plan de futuro tienes? ¿Vas a ir con los estudios? ¿Te vas a dedicar a full time maestros? Mi verdadera intención desde siempre ha sido estudiar una carrera de Ingeniería Informática. Sí. Compaginado siempre con la música, pero claro, tener una carrera también. Luego está el tema de que a la música, por muchas horas que le dediques, sigues queriendo dedicarle más. Es decir, por gustos, voy a seguir muchos años con la música. Aunque no sea tiempo completo, sea echándole un ratito cada día. Es decir, la hora libre que tiene uno, por así decirlo, porque verdaderamente no es libre. Estás con el portátil. La hora libre, echársela a producción, echarla a preparar música, a conseguir canciones... Hay que estar siempre muy encima. La música, si la dejas, es igual que los estudios. Si la dejas un poco, vuelves a la semana, por ejemplo, de haber dejado la música y es como... Esto es chino, esto es... Ahí estamos. Y el arte, en general, es como un bebé y hay que cuidarlo. Entonces, todo esto es trabajo, y esto no sale de la noche a la mañana. Esto tiene muchos años de trabajo. Ya veis, David, con 12 años, empezó en este mundo. Entonces, aquí estamos 6 años después y todavía queda mucho trabajo. Y bueno, David, cuéntame, tú que haces ingeniería informática, si te dieran la oportunidad de vivir de la música, ¿lo haría? Desde luego, sin pensarlo. Es decir, soy de la opinión de que es conveniente tener una carrera, unos estudios, por lo menos un mínimo de cultura. Sí. Pero claro, también soy de la opinión de que si no trabajas en lo que te gusta, verdaderamente no sé lo que estás haciendo. Es decir, lo suyo es buscar lo que verdaderamente te guste, trabajar en lo que te guste. Yo estoy en la música porque me gusta. Es decir, mucha gente se dedica a esto solamente porque dice, bueno, pues me voy a llevar X dinerillo. Está bien. Es decir, el que trabaja como DJ por el dinero está bien también. Pero, yo qué sé, como un DJ, el DJ verdadero, el DJ productor verdadero, es el que está dedicado a la música porque le gusta, porque es su pasión. Es decir, el que dice, tengo una hora de sesión, si me dejan hora y media no te voy a pedir más dinero. Es decir, yo quiero hacer mi sesión, lo que quiero es dar mi música a conocer. Quiero que la gente se mueva. Entendamos. Entonces, lo que yo he entendido es que vas a estudiar una carrera, pero la música vas a seguir con ella, dándole mucha fuerza y si vas creciendo, supongo, que le dedicarás aún más tiempo y si vas a detenimiento de la carrera y puedes vivir de la música, allí que vamos, ¿no? Por supuesto, un amigo de mis padres hace un tiempo me dijo, mira, la música es como cualquier otro negocio, por así decirlo, de arte. Tú empiezas ahí como un hobby. Que te empiezo a dar dinero es un hobby con dinero. Que te empiezo a dar mucho dinero es un trabajo estable en el que te puedes dedicar tu vida completa. Pero, claro, es eso. No puedes vivir directamente de... Lo suyo es trabajar lo que te gusta, pero también tienes que vivir de ello. No hay que hacerlo todo con realismo, ¿no? Claro. Hay que ir paso a paso y lo que no podemos hacer es lanzarnos directamente a... Ahí estamos. A capa caída. Claro. Claro. Y... Bueno, pues... Vamos a preguntarte otra cosilla que me ha dejado también la curiosidad. Tú empezaste más o menos con la música a los 12 años. ¿Con qué edad y cómo empezaste con producción? No ya la pinchas. Claro. A producir. Con producción empecé hace un par de años. Fue cuando me compré el MacBook. Sí. Empezó un poco antes. Lo que pasa es seriamente y de forma sincera no se puede llamar producir porque era trastear con el programa. Vale. Empecé con un programa llamado FL Studio, Fruity Loops, que la verdad hay mucha gente que ha empezado con ese y que sigue trabajando con ese programa porque da muy buenos resultados. Claro, en aquella época trabajaba con un ordenador de sobremesa de Windows y era el único programa que tenía disponible, por lo cual cuando empecé a ver la profesionalidad de algunos otros programas como Logic o Ableton, que aunque esté para Windows el verdadero potencial se saca en Apple. Dije, me voy a comprar un MacBook. Busqué un MacBook normal de segunda mano de esto, el blanco, el de plástico. Sí. Y estuve un par de añitos con él y la verdad que fue cuando verdaderamente empecé con producción, que fue eso, cuando tenía 16 años. Ahora un par de años ahora. Sí, de hecho yo conocí a David, por eso es tiempo que acababa de comprarse el MacBook. Desde luego. Y desde luego que hemos crecido y la verdad que sí. Y otra cosa más. El otro día estuvimos hablando con MPV, como te hemos dicho antes, y nos comentaba que desde luego, aunque no sea esencial, haber estudiado música, haber tomado un instrumento, ayuda a este mundo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú has tocado algo? ¿Haciendo alguna formación musical? Anteriormente no, es decir, yo empecé en la música por la pasión que tenía por la música, por eso que he comentado antes de que en mi vida todo lo he acompañado por música, y es más, sigo haciéndolo. Es decir, salvo que vaya acompañado de alguien hablando y demás, si me ves por la calle me vas a ver con los cascos puestos si voy solo. Porque claro, yo siempre tengo, siempre estoy acompañado por música. En este aspecto me he olvidado de la pregunta, tío. No, que si, y tú, ¿cuál es tu opinión acerca de la formación musical, tocar en instrumentos, que te ha estado en conservatorio para ser DJ? Cierto. Porque hay gente que entendemos que quiere empezar en esto, que no sabe si necesita eso, si no, si debe apuntarse a clases, si puede ser autodidacta, y la gente, esta pregunta le interesa, a nosotros nos pareció interesante cuando salió, y a ver, ¿cuál es tu perspectiva? Yo he sido autodidacta desde el principio, es decir, desde que empecé a usar un ordenador de forma autodidacta por el método de error, prueba y error, ¿sabes? Esto de, voy a probar lo que sale bien bien, que no, pues ya sé que me he equivocado, mientras que no me cargase el ordenador, todo estaba bien. Luego ya eso, empecé con programas como el Virtual DJ, probando también, a ver qué, para qué funciona esto, para qué funciona otro. Yo siempre en ese aspecto he sido muy curioso, es decir, soy como un niño chico, me dan algo y tengo que estar trasteándolo, a ver para qué funciona esto, para qué funciona lo otro, si no no me quedo tranquilo. Poco a poco vas evolucionando en ese aspecto, y cuando empiezas en producción, claro, si no tienes una idea musical, ¿qué es lo que haces? Le dedicas el triple de tiempo, pero aprendes, vamos, yo en mi caso, por ejemplo, es un por narices, tengo que aprender esto, porque si no, voy a estar con la intranquilidad y es que no he aprendido esto, y prefiero dedicarle tiempo y aprenderlo, como he hecho, por ejemplo, con el piano, que bueno, de momento toco poco, pero algunos acordes, con el tiempo, en un año, así he ido aprendiendo bastante acorde y demás, y ya puedo aplicarlo. Y se nota la diferencia, cuando tú la estás produciendo, se nota la diferencia de ese conocimiento. Claro, también tengo que decir, como bien me has preguntado antes, el que está en conservatorio, siempre tiene esa ayuda, es decir, muchos productores, como por ejemplo, Martin Garrix, por lo que tengo entendido, empezaron con clases de piano, empezaron en conservatorio, tienen titulación musical, y luego, hay muchos otros, que son autodidactas, que a lo mejor, eso les cuesta un poco más de trabajo, pero con esfuerzo, siempre se puede llegar a aprender. No son las mismas facilidades, que el que ha estado en conservatorio, pero, siempre puede llegarse a aprender, a tocar un instrumento. No, entonces, tu opinión, es que se puede llegar a dedicarte a esto, sin haber tenido ningún año de conservatorio, no hace falta una titulación musical, aunque ayude. Ayuda, y sobre todo, para el que está en masterización, dentro de la producción, la masterización es esencial, es muy importante, porque es lo que te da el sonido, es decir, es lo que te hace, que tenga una calidad de sonido muy buena, o muy mala. Vale. Y, el que es técnico de sonido, por ejemplo, tiene mucho camino abierto ya, es decir, tiene casi todo lo que es masterización, lo tiene aprendido. El que no, pues, o eso, o hace de autodidacta, y aprende por sí mismo, o busca un técnico de sonido, alguien que sí tenga la titulación, para poder hacer la masterización. Sí, de hecho, otros DJs, ya nos han comentado aquí en Jungle Hunters, que ellos son técnicos de sonido, que están estudiando técnicos de sonido, y que evidentemente que le ayuda y lo recomiendan. Si alguien quiere dedicarse a tiempo completo a esto. Pues sí, la verdad es que sí. Una titulación siempre te abre gran parte del trabajo. No, sí, el papel siempre parece que va por delante muchas veces. Claro. Por suerte, por desgracia, pero bueno, vivimos en ese mundo. Pues sí. Y no, muchas gracias por tu opinión, porque de verdad es un tema que preocupa. Y hablando de esto de ser autodidacta, aprender, tú eres muy de tocar, de prueba y error. Hay mucha gente que busca tutoriales en YouTube, que intenta buscar en internet algo. ¿Tú conoces algo? ¿Has visto algo alguna vez, o te has guiado más por oído? En el tema de producción, la verdad que he aprendido bastante por muchos amigos. Es decir, lo que es producción como tal, han sido muchos tutoriales, hay una revista por ahí, que si no me equivoco, era Future Music o algo parecido, en la que los DJs y productores conocidos, como por ejemplo, vuelvo a poner el caso de Swiss House Mafia, Armin Van Buren, Steve Angelo, Firebeats, creo que también hicieron uno hace no mucho, Showtech, Catset, han publicado una sesión de estudio suya, es decir, cómo trabajan ellos mismos en el estudio. Luego también, el tema de masterización, por ejemplo, he aprendido con un amigo mío, que se llama Fran, tiene un estudio aquí arriba, en Fuente Olletas, aquí al lado justo del centro, y su especialidad es el flamenco, por ejemplo. Y aún así, todo lo que sea aplicar el tema de, aunque sea otro género, hay mucha gente que está empeñada en eso, yo soy uno de ellos, no tienes que centrarte en un género solo, es decir, no hay que encasillarlo, esto es como las películas, mucha gente en el cine, se dedica a encasillar una película, a lo mejor en el género de comedia, o en el género de drama, hay muchas comedias dramáticas, hay mucho, esto es lo mismo, es decir, no te puedes encasillar en un género, puedes hacer, por ejemplo, una parte melódica de Deep House, o de Future House, y luego romper con una estructura de electro, o, yo qué sé, yo no soy muy partidario de encasillar la música en un género y en otro, y por eso, se puede decir que gran parte de lo que aprendí, lo aprendí con la masterización del flamenco, por ponerte un ejemplo. No, pues eso es muy interesante, lo de también no fragmentar género musical, lo de entender que esto es un todo, y desde luego, lo que decíamos antes, hay que empezar y hay que tocar un poco todos los palos, no puedes llegar con, muy joven y decir, yo soy DJ y solo voy a tocar esto por narices, hay que curtirse y hay que aprender, no hay que rechazar nada. Pues sí. Pues muy bien David, ya sabemos un poco más de cómo ha crecido este DJ aquí en la esfera malagueña, y bueno, vamos a ver si hacemos una segunda pausa, os ponemos un segundo tema de David, a ver qué nos quiere poner esta vez David. Os voy a presentar, aunque todavía no ha salido, es decir, va a ser una pequeña preview del tema, porque claro, tengo un solo tema terminado, el resto no están terminados todavía, estoy trabajando con ellos, y de forma exclusiva, voy a poner 30 segundos, seguramente o algo así, de un tema que empecé hace no mucho tiempo, ahora un par de meses, es un estilo un poco más tranquilo, es más, yo lo encasillaría en el género del house puro, incluso casi, aunque tenga partes de deep, tenga partes de future house, algún sonido de electro, que es de donde vengo, sigue siendo un tema más house, es un ritmo más tranquilo y demás. No le tengo nombre puesto, es decir, le tengo el nombre previo de Night Live, pero en este estilo de música, como la producción se va haciendo, es muy constante, es decir, puedes estar trabajando dos o tres proyectos, los nombres van variando, conforme las sensaciones con el proyecto, cómo va desarrollándose y todo eso va variando. De momento se llama Night Live, es una pequeña preview exclusiva para Jungle Hunters, y también me gustaría saber la opinión de los oyentes y demás, cuando esté terminado, que me dieran su opinión en las redes sociales, para saber por dónde ir tirando el tema. Pues muchas gracias David, desde luego que tendrás esa opinión, así que ya sabéis, Cazadores, os dejamos con una preview exclusiva del nuevo tema de David Bonora, y bueno, esperamos que os guste tanto como nos ha gustado a nosotros, que ya la hemos escuchado, y nada, ya sabéis, darle su opinión, os dejaremos su Twitter, aunque de eso hablaremos un poco después, y para que les dejéis vuestra opinión a este pequeño tema, y desde luego, cuando esté terminado, lo tendréis también en Jungle Hunters, así que atentos a Facebook, atentos a Twitter, y os dejamos con él, disfrutadlo. ¡Gracias! 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 Pues nada, Cazadoras, acabamos de escuchar ese Night Live, ese tema en exclusiva de David Bonora para Jungle Hunters, desde luego esperamos que os haya gustado, que seguro que sí, le daremos bastante caña al tema, así que estaremos atentos a redes sociales, que tendremos por completo el tema a veces terminado. Y nada, David, vamos a ir cerrando esta entrevista con otra pregunta que le interesa mucho a la gente, sobre todo a aquellos que quieren dedicarse a esto, que están empezando. Cuéntanos qué equipo usas para producir, para pinchar, ¿qué equipo tienes? Vale, pues ahora mismo el equipo del que dispongo para pinchar normalmente te lo pone en la sala. Es decir, yo tengo una mesa muy básica en la casa, Sí. Pero claro, yo soy de la opinión de la que, en este caso, en el caso del DJ, no del productor, el material no lo es todo. Es decir, cuenta más cómo lo manejes, cómo estés adaptado al material que utilices, más que la calidad del material. No es lo mismo una tarjeta de sonido de una DJM 900 de Pioneer, muy, muy profesional, a una Hércules como la que tengo yo. Es decir, yo tengo una Hércules DJ Controller, una mesa que tiene, si no me equivoco, tres, cuatro años ya, salió en 2012, y está destrozada. Es decir, hay algún fader que no va, hay otros que saltan. Aún así, de momento, para lo que es en casa practicar me sirve. Luego, cuando vas a una discoteca, te suelen poner ellos el equipo, y suele variar entre CDJ 850, CDJ 800, CDJ 2000, en muchos casos, y la DJM 850, 900, que es un equipo más o menos estandarizado, ¿sabes? Está muy extendido. Vale mucho dinero, por lo cual no se puede tener en una casa, y además ocupa un gran espacio, pero para lo que es una discoteca, si la verdad que se suele ver. Entonces, yo te quería decir, hay una frase que dicen por ahí, que dicen que la mejor cámara es la que tienes siempre contigo, en el caso del DJ, el mejor equipo también es el que tienes. Siempre que sepas utilizarlo, va a ser el mejor equipo que puedas sacar, porque mientras más acostumbrado estés a él, más potencial va a poder conseguir de ese objeto. Sí, claro. Y nos dijiste que empezaste a producir con un MacBook blanco, que de hecho, de plástico, fue uno de los grandes éxitos de Apple, en el mercado de los ordenadores, porque el Mac nunca había tenido gran cuota de mercado, y fue la primera vez que se orientó a la masa. Y bueno, ahora tiene otro ordenador, parece que distinto. Cuéntanos qué ordenador es, desde cuándo lo tiene. Es un MacBook Pro, la verdad que está bastante estandarizado también, es decir, ya sea en el modelo de 13, de 15, retina, no retina, pero siempre, o casi siempre que veas a un DJ, y productor, más productor, por el tema de software y demás, que es exclusivo de Apple, siempre que veas a un DJ o productor, casi siempre va a ir con un MacBook, porque es un estándar. Luego hay gente que se compra el MacBook, y le instala Windows, cosa a la cual, está bien para algunas cosas, pero para otras, tampoco lo es mucho sentido. No, desde luego, de aquí queremos decir, que la partición de Windows para Mac, si no es cierto que funciona, ralentiza mucho, MacOX, después, que también lo tengáis en cuenta, aquellos que queráis hacer esa partición, que probablemente el rendimiento se, bueno, disminuya. Perdón por la interrupción, David. Eh, ¿Perdona? No, perdón por la interrupción, que nos estabas contando. Eh, estaba por el tema del portátil, luego el, en los cascos, como los cascos es algo, tanto para el DJ, como para el productor, es algo esencial. He tenido varios cascos, a lo largo del tiempo este estado, he tenido unos bits solo HD, al principio, que más eran para escuchar música, que para DJ, pero bueno, siempre se utilizaba un poco. Luego pasé a Pioneer, utilicé unos HD-J500, que es un muy buen material, para poder empezar. El precio, es un precio de una gama económica, gama media, más o menos, que son unos 80 euros, pero para un DJ principiante, está muy bien. Tiene varios cables. Muy bien. Lo malo de esos cascos, es que se rompen con mucha facilidad, vamos, como casi todos, al final. Pero se rompen con mucha facilidad. Sobre todo si le das caña, las cosas aguantan lo que... Efectivamente. Por cierto, un consejo para todos los DJs, vuestros cascos, son vuestros. Es decir, que os lo pide alguien, que sea de mucha confianza, y sepáis que no lo va a romper, porque he tenido cuatro cascos, de los cuales, dos los estoy usando ahora, y los otros dos se me han roto, dejándoselo a otro DJ. Es decir, mucho cuidado con los cascos. hay que saber quién la deja el equipo siempre. Desde luego. Y cómo es, ¿no? Ya ves. Eso, y luego estoy, actualmente estoy usando dos cascos. Uno son los Urban Ears Thinken. Sí. Marca que aquí en España, se conoce verdaderamente poco. Es una marca sueca. La cual, tiene una calidad impresionante. Es decir, son unos cascos, totalmente especializados para el DJ. Tienen dos salidas. La del jack grande. Sí. Que es la que se utiliza en mesas de mezclas, tarjetas de sonido para el estudio y demás. Y luego está, la salida de 3,5. El disco, que es el jack habitual que utilizamos para la tarjeta de sonido del portátil o la del móvil. Si bien tiene esa función, también tiene otra que es, muy especial para, sobre todo los que trabajamos en grupo en la cabina, que es poder conectar unos cascos a otros. Es decir, tiene, comparte el sonido. No te puedo decir ahora mismo el término porque no me acuerdo, pero comparte el sonido de unos cascos a otros. Y luego para estudio estoy usando estos Beats Pro, que adquirí recientemente, y unos KRK Rocket 5 de tercera generación, que son los últimos. Y la verdad, dan muy, muy buenos resultados. Para un pequeño home studio como tengo yo, de momento van muy bien. Pues oye, hablando de Beats, hay polémica con Beats, sobre todo ahora que lo he comprado Apple. Entonces, los precios de Beats siempre han estado en entredicho. Se dice que no merece la pena, se dice que no tienen tanta calidad, se dice que están desorbitados. ¿Cuál es tu opinión de Beats? Como usuario de unos Beats solo y ahora los Pro. En su momento, tuve Beats, eso como bien has dicho, tuve los Beats solo, estaba muy bien para escuchar música, la insonorización es buenísima. Ahora es verdad, también, que tienen un sobreprecio. Es decir, el precio es demasiado excesivo. Luego, me he comprado estos, porque tuve la oportunidad, es decir, me lo ofrecieron a un precio muy, muy bueno, y dije, venga, me lo llevo. Pero si hubiese sido al precio original que tienen estos cascos, que es de, cercano a los 400 euros, lo cual veo un abuso en el precio. Sí, porque por 400 euros, podemos recordar que un portátil Windows, te puede sacar una máquina decente ya, y estamos hablando de unos cascos. Claro, y luego hay muchos cascos, que a lo mejor lo superan en precio, pero por las prestaciones que tienen. Es decir, Sennheiser a lo mejor de diseño no es una maravilla, pero tiene una calidad de sonido impresionante, y tiene cascos como los HD 600, 700 y 800, que son la gama alta premium de Sennheiser, que los precios en los 800 creo que se disparaba a los 1000 euros, o alrededor de por ahí. Es decir, son unos cascos muy caros, pero porque te dan una calidad de sonido muy alta. En el caso de Beats, tienen buena calidad de sonido, si bien es verdad que no es una ecualización plana para el tema de producción, pero para gente como yo, que por ejemplo pasa mucho tiempo fuera de casa y siempre, siempre va equipada con el portátil, porque yo siempre llevo mi portátil encima, viene muy bien. Es decir, son unos cascos prácticos que sonorizan bastante bien, te cubren toda la oreja, son unos over ear, y dan muy buena calidad de sonido. No es la calidad de Sennheiser, pero dan una muy muy buena calidad de sonido. También recomiendo siempre que se pueda producir con monitores, y evitar producir con cascos. Viene bien varias referencias, pero siempre es conveniente producir con cascos, y ya luego probar cuando esté la producción, la masterización hecha, hacer una prueba con otros altavoces, veas el del mismo portátil, para ver que no se pierde nada de lo esencial, aunque pierdas bastante bajo con el del portátil, ver que no se pierde la esencia de la canción, que es algo muy importante. Pues hablando de beats, os dejaremos un vídeo en la descripción, que ha hablado también un poco sobre el tema beats. Y bueno David, te queremos preguntar, porque hay mucha gente que está empezando, si tuvieses que recomendar a Bote y pronto una marca, un modelo de cascos, para que la gente se nace, ¿cuál recomendarías? Recomendaría eso, los Urban Ears, que aunque aquí en España no se estén moviendo mucho, por Amazon podéis conseguirlo de forma fácil, y el precio, según el color y todo eso, tiene muchas ofertas, ronda sobre los 80 a 100 euros, pero para ser unos cascos de gama alta, porque son unos cascos de gama alta, son muy cómodos, y también tienen muchas ventajas para el DJ, como el tema ese del cable con doble salida, una para cada tipo de adaptador, del compartir la música, y luego tienen una resistencia enorme, es decir, he probado extenderlos bastante, y con otros cascos se han llegado a partir, estos no, estos aguantan muchísimo, por lo cual para un DJ, que echa los cascos rápido a la mochila, venga que me tengo que ir, deprisa, luego en la discoteca, son unos cascos muy muy resistentes, y la verdad, yo los recomiendo. Pues, os dejaremos el enlace en la descripción, de Amazon, de los Urban Ears, porque Amazon desde luego es de las tiendas, que más confianza da, y mejores precios tiene. la verdad es que sí. Y otra pregunta, tú has recomendado Mac, porque hay software bastante, que solo está para Mac, ¿no? Entonces, hay gente que de luego el Mac se le va de precio, porque estamos hablando de un Mac, que normalmente ronda los 1000 euros. Claro. ¿Qué recomiendas tú? Yo mi recomendación, hacer como hice yo en un principio, buscar de segunda mano, yo soy muy muy partidario del tema del negocio de segunda mano, de darle un segundo uso, una segunda vida, estos productos que siguen en condiciones de usar, y que ya no utilizamos. Tanto en el tema de auriculares, como en el tema de ordenadores, como en el tema de sintes, incluso, yo que ahora mismo estoy usando un piano de 25 octavas, y estoy buscando un piano superior, de segunda mano, porque hay muchos que están en muy buen estado, no se le está dando uso, y yo la verdad veo, soy muy partidario de eso, lo veo muy muy bien. Y hablando de segunda mano, ¿qué páginas de segunda mano te dan confianza? ¿Cuáles usas tú? Yo utilizo mucho, Mil Anuncios, por ejemplo, y últimamente desde que salió Wallapop, es una herramienta esencial, sobre todo para buscar eso. Wallapop es menos conocido, y también interesante que salga ahora. Sí. Y bueno, de equipo, poco más. Si quieres comentar algo más, desde luego vamos a dejar todo el equipo de David, en el enlace, tiene una cuenta de Xbox, si no me equivoco, entonces vamos a dejarlo todo en el enlace, para los que estén interesados, va el equipo de David, y todo lo que hemos hablado, si no ha quedado claro, allí lo tenéis, y desde luego no dudéis en preguntarle, por redes sociales, supongo que no le importará para nada, recomendaros cualquier cosa, desde luego, siempre creo que está disponible, y cualquier duda que tengáis sobre su equipo, ahí está. Y nada, David, una última pregunta si te quiero hacer yo. Hablando de Mac, segunda mano, etcétera, ¿qué te parece, tú tienes un MacBook Pro, que tiene más conexiones, tiene más potencia, ¿qué te parece un MacBook Air? Si es el más barato del día de Apple, sirve para producir. Uff, yo tengo muchos amigos que están produciendo con MacBook Air, si bien es verdad que a lo mejor carece un poco de procesador, o de RAM, el disco duro en SSD, le da muchísima más velocidad a la carga de todos los programas, y de todo eso, lo cual compensa un poco. Yo soy muy muy partidario del MacBook Pro, porque la calidad que te puede dar un MacBook Pro, tanto con el procesador, que es un i5, que es un muy buen procesador, por lo menos en mi caso tengo el i5, como la memoria RAM, como la optimización del sistema operativo, que es lo mejor de la marca, ya sea en teléfono, en tablet, yo soy usuario de Apple en todo, es decir, tengo un iPad, tengo el iPhone, tengo el MacBook, y lo he ido comprando porque la interconexión entre los dispositivos de la misma marca es muy muy buena, y las calidades son muy altas, tanto en el Pro, como en el Air también. Lo que pasa en el Air, lo veo yo más que enfocado a la producción, yo lo veo más enfocado al tema del que va como DJ, o incluso del que tiene el ordenador, el MacBook Pro, dedicado totalmente a producción, por lo cual no quiere meterle más cosas, se utiliza el MacBook Pro para producción, y luego el MacBook Air como ordenador personal, ordenador para casa, aunque la verdad por el tema de precio es un poco más prohibitivo tener los dos ordenadores, claro, pero siempre que se pueda buscar de segunda mano algo, como bien he dicho, siempre se puede sacar por un precio algo más competitivo, y en muchas ocasiones merece la pena tener el ordenador en el MacBook Pro dedicado totalmente a producción. Entonces la conclusión que sacamos de esto, de que si quieres dedicar esto, desde luego necesitas un portátil, no te vale eso el ordenador de fijo, porque lo vas a tener que mover, lo vas a tener que llevar, entonces desde luego un portátil, que en general son más caros, con la misma potencia, pero desde luego, yo también como usuario de Mac, se nota, y yo no volvería a Windows, desde luego que no. Según el software, muchas veces necesitas eso, puedes probar con el Wine, que te sirve para compatibilizar los archivos de Windows, en Apple, en Linux, también te sirve, pero no, la verdad es que yo recomiendo muy fuertemente, sobre todo por el software, software como Logic 10, como Ableton, da muy muy buena calidad, y dentro de lo que cabe, se puede adquirir a lo mejor un ordenador de sobremesa, para el estudio, pero, siempre es necesario para el DJ, si eres productor solo, a lo mejor te sirve el tema de, un ordenador fijo nada más. Sí. Pero como DJ, sí que recomiendo, siempre un MacBook Pro, porque muchas veces, se te ocurre una idea, la potencia del MacBook Pro viene bien, y si tienes el portátil en una discoteca, a lo mejor puedes, trabajar antes de la sesión. Yo he hecho muchas veces un mashup, que se me ha ocurrido escuchando la sesión del DJ anterior, y decir, pues mira, me gustan estas dos canciones, en un estilillo bueno, pueden quedar bien. Pues muy bien, entonces, vamos a hacer la última pausa, y ya volvemos para despedir la entrevista. David, no sé si nos quieres poner algo más. Pues, os voy a poner un tema, la preview es un poco más larga, y está recién empezado, es decir, lo empecé ayer mismo, y es un estilo más ácido, sigue siendo Electro House, igual que el primero, pero volviendo un poco al sonido ácido, aquel de la banda sonora de Blade, por ejemplo, un sonido muy característico de hace unos años, y os digo lo mismo que el anterior, es una preview totalmente exclusiva, es un proyecto que comencé ayer, por lo cual está en una fase, está en pañales, por así decirlo, el proyecto está recién empezado, y espero que os guste, y me gustaría saber vuestra opinión también, como en todo, preview exclusiva en Jungle Hunter de este tema, sin nombre todavía siquiera, por lo cual... Pues ya sabéis, Cazador Star nuevo, que se empezó ayer, que no tiene nombre, esperamos que os guste, desde luego, pocas previews, pocas exclusivas, vaya a tener como esta, y nada, esperamos que os guste, desde luego, darle vuestra opinión, que es lo que mueva este tema. Ahora volvemos. ¡Gracias! 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 Muy buenas, Cazadores, habéis escuchado esa segunda preview, sin nombre, anónima, de David Bonora, y esperamos que os haya gustado, recordad darle vuestra opinión en las redes sociales, os las dejaremos después. Vamos a ir cerrando la entrevista, y para eso, cuéntanos, David, ¿qué proyectos tienes de aquí al futuro? ¿No has contado del pasado? ¿Cómo has crecido? ¿Qué viene ahora? Pues, como siempre, estamos muy, muy encima de a ver qué fiesta puede salir, estamos intentando expandirnos, estamos buscando en Granada también, últimamente, estamos intentando muy fuertemente aquí en Málaga mover todo el tema este. Yo, la verdad, últimamente estoy menos metido en fiesta porque estoy dedicándole mucho, mucho tiempo a producción, que lo veo una parte muy importante, y a producción se hay que dedicarle un tiempo. Y, y la verdad, la fiesta en barco, y tengo un proyectillo por ahí, lo que pasa, todavía no puedo confirmarlo, pero, si estáis atentos a redes sociales, dentro de poco podréis verlo, y es un proyecto grande. Pues, ya sabéis que, atentos a las redes sociales de David, desde luego, atentos al Facebook de Jungle Hunters, que en cuanto tengamos información oficial, saldrá por allí, y, nada, poco más, ¿no? Pues, yo creo que sí. Desde luego, atentos también, porque intentaremos tener a David en directo, en algún programa, en Jungle Hunters, desde luego, estará en SoundCloud y en Youtube, cuando estéis viendo esto, nada, intentaremos tenerlo en directo un domingo, no os lo perdáis, porque será una perspectiva distinta, intentaremos organizar algo con él en Granada, algo con él en Málaga, fiesta, y bastante más contenido que va a venir viniendo, así que, atentos a Youtube, porque intentaremos darle más importancia a lo que ha tenido ahora en Jungle Hunters, sobre todo en verano, que el acceso a la radio va a estar más restringido, así que, nada, esperamos que os haya gustado este tiempo que hemos pasado con David, así que, bueno, para terminar, dime David, las redes sociales que usas, cómo te promocionas, dónde te pueden encontrar. Pues, yo suelo usar las redes sociales básicas, es decir, estoy metido en Twitter, que yo creo que es la red social, ahora estoy un poco más parado por todo el tema que te he comentado, de producción y todo eso, pero, Twitter, Instagram, también mucho, Snapchat, que se está moviendo mucho últimamente, eso, Facebook, que se utiliza menos, pero que aún así se utiliza bastante, luego todo el tema de redes sociales de audio, SoundCloud, Mixcloud, Mixify, bueno, en SoundCloud a lo mejor me veis menos, porque subo, subía sobre todo más apps, y últimamente estoy subiendo menos por temas de copyright y demás, que están poniendo muchas pegas por el copy, pero, si los podréis escuchar en las sesiones que subo en Mixcloud de vez en cuando, de vez en cuando también, ¿hay algún directo en Mixify? Hablando de Mixify, os dejamos uno de David, la, no sé si la semana pasada, que desde luego merece la pena escucharlo de una hora, muy recomendable. Y, yo creo que ya, pocas redes sociales más, se utilizan también, Line, y poco más, ahora mismo se está dando eso, mucho bombo a Line, mucho bombo a Snapchat, las redes sociales del móvil, muchas fotografías, se está moviendo Instagram también, muchísimo, y, y eso, poco más en redes sociales, la verdad, voy a intentar a ver si se puede mover por YouTube también algún streaming en directo, me tengo que hacer el canal de YouTube. No, pues muy interesante, desde luego Jack el Hunter se estará apoyando David, en YouTube estaremos fuertes, tendremos seguro alguna colaboración de alguna sesión, porque para eso estamos, y para eso está Jack el Hunter, para promocionar nuevos DJs, nuevas ciudades, nuevas fiestas, y bueno, dejaremos los enlaces a todas las redes sociales de David en la descripción, así que no os preocupéis por eso, cazadores, porque lo vais a tener, y bueno, poco más, vamos a irnos despidiendo de David, que estará con nosotros muy pronto, de nuevo, esperamos que en directo, no os perdáis Facebook, para saber cuándo sale, eh, todas las novedades de su fiesta, el barco, y de nuevo, seguirlo en sus redes sociales, darle vuestra opinión, o dándosla a nosotros, sobre las dos previews de los temas que nos ha puesto, de lo más interesante, y muchas gracias por estar con nosotros David. Muchas gracias a vosotros, mucha suerte en este proyecto. Muchas gracias. Seguro que va a ir muy 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 bien, y como tengo entendido que vaya a tener más DJs, voy a estar muy encima también, dándo promoción a los otros DJs malagueños, que vendrán, que viene dentro de no mucho Adolfo Arjona también. Adolfo Arjona estará con nosotros, esperamos que durante el próximo mes, tendremos una entrevista con él, y desde luego tenemos un vídeo de colaboración con Adolfo, y con David, en la que intentaremos traernos un contenido un poco distinto, así que adentro cazadores a Youtube, suscribíos si no lo estáis, porque aunque esté todo en Facebook, habrá contenido que sea exclusivo de la red social de vídeo por excelencia. Claro, pues, yo creo que ya poco más. Pues poco más, muchas gracias por tu tiempo, esperamos traeros más, como siempre, en Jungle Hunters, así que, atentos a las redes sociales cazadores, y nos vemos el próximo domingo a las 5 de la tarde, en la 97.6 FM, para los que sois de Granada, para los que no, lo tendréis como siempre, el domingo por la noche, en SoundCloud, Jungle Hunters, y un placer compartir este tiempo contigo tío. Igualmente tío, muchas gracias. Así que nos vemos. No vemos.